Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy es 14 de abril y se cumplen 92 años de la proclamación de la Segunda República Española. Una fecha muy importante para todos los republicanos y antifascistas y comunistas en general de España, ya que la Segunda República fue un episodio sumamente importante en la historia de España y creemos realmente que no se hace un análisis correcto sobre la Segunda República. Se hacen muchos análisis, eso es verdad. Por un lado, hay quienes romantizan la Segunda República y la pintan como si fuera la República Socialista de España, como si la Segunda República no cometió ningún error y eso realmente no es correcto. Es cometer un error bastante grave porque no se puede romantizar la Segunda República, hay que tratarla objetivamente, partiendo del materialismo histórico, pero también entender que fue un avance muy grande y todo lo que trajo para España, pues hoy todo el sector, digamos, izquierdista, progresista, pues lo reivindica y lógicamente los antifascistas y comunistas en general también lo reivindicamos, pero de una manera objetiva, partiendo del materialismo histórico. Esto es un lado, pero es que en el otro está el sector derechista, el sector más reaccionario de la sociedad española, que demonizan la Segunda República y lo pintan, pues también como si fuera una República Socialista, como que, bueno, que se iba a convertir en un país satélite de la Unión Soviética y que la Segunda República, pues bueno, trajo lo peor de lo peor, hambre, piojos y de todo, ¿no? Entonces, claro, esto tampoco es correcto. Hay que hacer un análisis materialista, un análisis objetivo de la historia de la Segunda República y hay que reivindicarla, pero hay que reivindicarla de manera revolucionaria y también admitiendo las deficiencias que hubo. Y eso es lo que queremos hacer en este vídeo. Sí, bueno, al final, como bien ha dicho ayer, hace falta un análisis materialista histórico. Tenemos la tesis, tenemos la antítesis, debemos sacar la síntesis. Me parece muy importante también recalcar que yo, por ejemplo, que he estudiado historia, el discurso que creó el régimen, la dictadura de Franco, ya desde el 36-39, eso de que la Segunda República era socialista y tal, muchas veces ha sobrepasado barreras, incluso la izquierda, ha asumido este discurso. Entonces, pues bueno, hace falta también aclarar ciertos términos, cierto desarrollo histórico y un poco la lógica también, incluso, de esta Segunda República. Entonces, si quieres, empezamos un poco con la creación y tal. Sí, eso es. Vamos a ir un poco por puntos, porque en este vídeo queremos hacer un breve resumen histórico y luego hablar de algunas conclusiones que sacamos nosotros como marxistas-leinistas. Entonces, para que veáis realmente que la Segunda República no fue una república socialista, sino que, de facto, o sea, de facto y de lluvia, o sea, fue una república democrático-burguesa, necesaria para su momento, pero fue una república democrático-burguesa y capitalista, no nos llevábamos a la mano o a la cabeza por decir eso, pero sí fue una república democrático-burguesa. Repito, necesaria para ese momento en la historia de España, pero fue una república democrático-burguesa. Y para entender cómo se genera esa Segunda República, de dónde viene, lo importante es entender la creación, porque se dice muchas veces que Franco lo dejó atado y bien atado, pero es que en la historia de la Segunda República también podríamos utilizar esa frase de Franco, porque la proclamación de la Segunda República también estaba atado desde antes por los sectores de la burguesía, digamos lo más progresistas, digamoslo así, republicana, porque también hay burguesía republicana, porque en España también se ha creado una especie de discurso que parece que la república es algo así como socialismo, literalmente, ¿no? Y no, 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 también había un sector republicano entre la burguesía que ya trabajaron antes de la proclamación de la Segunda República para crear una nueva experiencia republicana, ¿no? Entonces, lo que hay que dejar claro es que la Segunda República objetivamente no es fruto de una lucha popular, una lucha antimonárquica. Es cierto que hubo luchas obreras, el anarquismo, por ejemplo, tuvo bastante fuerza en los años 20, distintas huelgas obreras que hubo a raíz y, bueno, influidos también por la revolución rusa, claro que las hubo, o sea, no quiero decir que no las hubo, sí, sí que las hubo, pero lo que quiero que entendáis es que, objetivamente, la Segunda República no nace debido a una lucha constante contra la monarquía, sino que es más bien un pacto, un pacto entre burguesías, una burguesía republicana, donde están sociodemócratas, derechistas radicales, liberales, bueno, y todo ese pacto, ese consenso al que llega ese sector de la burguesía, hay que entenderlo con el Pacto de San Sebastián de 1930, que es ahí donde estos sectores de la burguesía pactan, acuerdan, crear una nueva república, la Segunda República. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Era una necesidad proclamar una nueva república. ¿Y por qué era necesario? Bien, hay que entender que ya en los años 20 España, concretamente la monarquía española, necesitó de dos dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera y la dictablanda de Damaso Berenguer. Y cuando un régimen necesita una dictadura para poder mantenerse, ya demuestra su inestabilidad política, su poca legitimidad. Además, es que no solamente era un régimen dictatorial, sino que había una dictadura, pero es que por encima de la dictadura estaba la monarquía, para que os deis cuenta, ¿no? Y la creación de esas dictaduras deja en evidencia que la monarquía ya no representaba, no iba en concordancia con el desarrollo histórico del momento de España. Necesitaba realmente modernizarse, homologarse al resto de los países capitalistas de Europa. Y ya lo dijo Lenin, el mejor envoltorio para un país capitalista es un régimen democrático burgués. Capitalista, pero un régimen democrático burgués, sin monarca. Y eso es lo que hicieron con el Pacto de San Sebastián, acordar unas pautas, unos mínimos, para crear una segunda república. Porque si bien en las masas populares y trabajadoras había opiniones favorables para la constitución de una nueva república, lo que no quería la burguesía es que eso fuera más. Y además, mirando por el retrovisor lo que había pasado en Rusia, lo último que querían era que la clase trabajadora sobrepasara a la burguesía y se proclamara una república democrático-burguesa, pero además siguiendo la táctica marxista-leinista, que una revolución democrático-burguesa le sucediera una revolución proletaria. Entonces lo que hicieron literalmente fue adelantarse a los hechos y cocinar literalmente la segunda república para crear esa nueva experiencia republicana, ese nuevo estado republicano que sería la segunda república. Pero claro, para que os deis cuenta aquí, uno de los partidos que ha sido importantísimo para la historia de España, y con importantísimo estoy diciendo que fue bueno, sino que tuvo un papel histórico bastante importante, es decir, PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, incluso entonces actuó fatal. ¿Por qué actuó fatal? Porque es que se unió al Pacto de San Sebastián dos semanas después. Dos semanas después. Y no solo contentos con sumarse, dos semanas después fue a la zaga todo el rato. O sea, en ningún momento quiso, la esencia propia del PSOE se lo impedía, porque es un Partido Socialdemócrata, pero en ningún momento quiso ni liderarlo, ni llevarlo a otros cauces la segunda república. No, no, fue a la zaga. Y además, para conseguir la segunda república, en el Pacto de San Sebastián, se pacta que se iba a echar al rey, partiendo de una huelga general, incluso de una insurrección militar. Y, bueno, se da eso, pero fue una auténtica chapuza. Objetivamente hablando, fue una auténtica chapuza. ¿Por qué? Porque primero se fija la fecha para el 12 de diciembre, y luego se atrasa el 15 de diciembre. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el 12 de diciembre, dos capitanes, que son Fermín Galán y Ángel García Hernández, sublevaron la guarnición de Jaca el 12 de diciembre. Pensé que ya sabía retrasar. Imaginar que poca coordinación tuvieron. Y, bueno, estos dos capitanes los sublevaron. No consiguieron nada. Fueron fusilados. Pero sí es verdad que el 15 de diciembre hubo una huelga general. Que, bueno, tuvo cierta repercusión. Por ejemplo, en Euskadi tuvo cierta repercusión. Y, por ejemplo, en Madrid falló. ¿Por qué? Porque el PSOE y UGT no llamaron a la huelga a la capital. No llamaron a la huelga a la capital. Y, lógicamente, pues, sí. Luego, el desarrollo fue en favor de la Segunda República. Pero ya se ve también que la propia burguesía republicana española y, sobre todo, la socialdemocracia española, liderada por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue una auténtica chapuza. Y eso emana de su carácter vacilante político. O sea, siempre está... Sí, pero no. Bueno, y ahí se vio, en ese capítulo de la historia de España, ahí se vio clarísimo. Pero, bueno, luego después consiguieron proclamar la Segunda República. Sí, bueno, y es importante decir que ya en abril de 1931 se celebraron elecciones donde las fuerzas republicanas ganaron y obligaron al monarca, al Borbón, a abandonar el país y se proclamó la Segunda República, como sabemos, por primera vez en Eibar y tal. Es importante aquí destacar, ya que nosotros somos marxistarinistas, la postura del Partido Comunista de España de aquel entonces. Es decir, muchas veces cuando se habla de la Segunda República se hacen elogios a José Díaz Ramos, al PCE y, bueno, a otras figuras muy importantes. Pero hay que subrayar que, en un principio, hasta que se dio el Cuarto Congreso del Partido Comunista de España, no admitieron esta república, ¿no? Decían, pues bueno, como estamos acostumbrados a muchas posturas ultraizquierdistas, ¿no? De que no era suficiente, de que seguía siendo un régimen capitalista, que no iba a ser socialista, que iba en contra de la clase obrera, etcétera, etcétera. Con lo cual, hasta el Cuarto Congreso no apoyaron esta república. ¿Qué pasó? Que luego ya, con el Cuarto Congreso, dieron un giro a la política y, sin negar de ninguna manera que fuese una república democrático burguesa y capitalista, es decir, seguían admitiendo lo que era en esencia, que hasta entonces hacían el mismo análisis. Lo único que dijeron fue que, bueno, era un avance respecto a lo anterior y con lo cual, pues bueno, se podría buscar, como decía José Díaz Ramos, literalmente, ¿no? Una república de nuevo tipo con fuerte carácter social. Un poco también adelantándose a las futuras democracias populares y un término que ya llegaría a conocerse mundialmente ya años más tarde. Entonces, bueno, si quieres ya empezamos con el primer bienio directamente. Yo sé lo que quiero subrayar en cuanto al papel del PCE en los primeros meses o primeros años, digámoslo así, no, sí, primeros meses, es que su análisis de que la segunda república era una república democrático burguesa y como era una república democrático burguesa no se podía apoyar, objetivamente lo que les hizo fue alejarse las masas. Porque, claro, lo primero que querían las masas era una república. Y, claro, ante tales lemas que aparecía el Partido Comunista España y dijeron no, pero es que esto es una república democrático burguesa, lo que les hizo fue alejarse de las masas trabajadoras, que en el fondo tenían razón. Nosotros no queremos una república democrático burguesa. Ahora mismo estamos también en la posición de que tenemos una monarquía, desgraciadamente, y queremos una república socialista. Más, entendemos que si se conseguiría una república democrático burguesa es un paso adelante, diríamos más allá y también estamos en otra situación. Pero lo que hay que entender es que en ese momento, sobre todo en ese momento, cuando el PCE había conocido la clandestinidad pura en la dictadura de Primo de Rivera y demás, la constitución de la república democrático burguesa lo que le permitía al PCE era aumentar su maniobrabilidad y trabajar en lo clandestino, lógicamente, pero también en el trabajo legal. Y bueno, esas luchas internas que hubo en el PCE se culminaron en el cuarto congreso que acabó saliendo el secretario general José Díaz Ramos, que bueno, dirigiría prácticamente el PCE durante toda la segunda república. Y esto queremos un poco hacer ver a la gente de que, bueno, en el fondo, bueno, sí que tenía razón. Pero, ¿cuál es el hecho objetivo? ¿Cuál es la estrategia y táctica que tú tienes que adoptar en cada momento concreto? Porque nosotros hemos dicho mil veces, a cada momento concreto, una política concreta. ¿Queremos una república socialista? Lógicamente que sí. Pero, ¿es un avance en la república democrático burguesa? Sí lo es. Y, bueno, para ganarse a las masas hay que estar ahí, porque objetivamente lo que les impidió al PCE fue que en el momento de la proclamación de la segunda república, el PCE no tuviera suficiente fuerza como para aspirar a más. Y prácticamente que el primer bienio, y eso es a lo que vamos a entrar ahora, estuviera dominado por la socialdemocracia. Aquí me parece muy importante también subrayar el hecho de que muchos dicen, ¿no? Joder, pero si es capitalista, ¿qué importa llamarlo dictadura o no? Si no nos sirve, no sé qué. Y os centráis mucho en la teoría y no sé qué. Sí, luego al final, con estos hechos históricos, lo que se demuestra es que una teoría acertada nos va a acercar más a las masas. Y, vamos, nos lo vienen demostrando los hechos históricos ya desde hace tiempo y este es un ejemplo más. Así que si quieres entramos. Sí, efectivamente. Y lo que decíamos, o sea, ese carácter, esa preponderancia de la socialdemocracia, lo que se traduce en cuanto a práctica política es reformismo. Es más, el primer bienio se le conoce como el bienio reformista o socialhazañista. Bien, y lógicamente, como se ponen los socialdemócratas a gobernar, su única práctica política que pueden llegar a desplegar es el reformismo. El reformismo. Ojo, cuidado. También era necesaria una reforma. Era necesaria una reforma en España porque arrastraba unas taras semifeudales. España no era semifeudal, ¿vale? Era una república capitalista, democrático-burguesa, pero sí arrastraba unas deficiencias semifeudales y, sobre todo, en el campo. Bien, y había que solucionar esos problemas para homologarlo al resto de los países capitalistas de Europa. Para no quedarse atrás. Y, lógicamente, en ese trabajo deben estar ahí los comunistas y ganarse a las masas para hacer ver que esto sigue siendo una república democrática-burguesa y capitalista. Tenemos que trabajar para ir más allá. Tenemos que tomar el poder. Y eso es lo que, bueno, lo que se planteó a partir del cuarto congreso, ¿no? Entonces, lo importante, sobre todo en el campo, necesaria la reforma. Luego vamos a hablar de algunas otras reformas, pero una de las reformas más importantes era la del campo. Es decir, la reforma agraria. Vamos a daros ahora unos datos para que os deis cuenta de cómo estaba el campo en España. Bien. Por ejemplo, 200.000 propietarios disponían del 44% de las tierras cultivadas, mientras 3 millones de campesinos y más de 2 millones de braceros no tenían tierras. Datos de 1929. Bien. Entonces, nos damos cuenta de que había una inestabilidad enorme en el campo. Y que había una concentración de tierras en pocas personas que era anómalo. Era anómalo y que, además, esas tierras cultivables, muchas, se dejaban de cultivar. Bien. Eso es algo realmente muy malo para un país, por ejemplo, como España, que tiene un potencial agrario muy grande. Bien. Por eso mismo también hemos dicho más de una vez que la política rícola común que viene desde la Unión Europea no es favorable para España y demás, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que el gobierno socialdemócrata, de Azaña, apostó por una reforma agraria. Pero, lógicamente, debido a su carácter de clase, esa reforma agraria no podía ser más que una reforma tímida, una reforma vacilante. Bien. Y así fue. ¿Por qué no tuvo carácter revolucionario? Se planteó expropiar, pero con indemnizaciones. Cuidado que no se vayan a cabrear los terratenientes. Y, además, aplicó lentamente. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los resultados objetivos de esta reforma? Bien. Pues, solamente 12.260 familias se beneficiaron de la reforma agraria. Y, ojo, cuidado. La reforma agraria prometía que 930.000 familias saldrían beneficiadas. Y, además, lo que hay que dejar claro aquí es que, igual que pasó en Alemania o en la República de Weimar, el carácter tímido de la socialdemocracia en cuanto a su reformismo, a veces es suficiente para cabrear a las élites. Cabrea a las masas trabajadoras, pero también cabrea a las élites. Y eso demuestra el carácter sumamente reaccionario de esa gente que no quiere ni siquiera un cambio republicano, democrático, burgués. Sino que estaban viviendo bien en lo que... a la antigua. Y no quieren mejorar ni homologarse al resto de los países. No. Nosotros con lo nuestro. Y eso se vio porque los tenedores de tierra, los terratenientes, literalmente, llevaron a cabo una guerra contra la reforma. Y mira que la reforma era una reforma de risa. Una reforma muy tímida y que se aplicó lentamente y hemos visto los resultados cuáles fueron. Bueno, llevaron a cabo una guerra contra la reforma. Por ejemplo, dejando de cultivar muchas tierras. Por ejemplo, en Andalucía y en Extremadura, entre un 40 y un 60% de las tierras cultivables no se cultivaron. Y hubo un cierre patronal en toda regla. Esto, por ejemplo, mucha gente de derechas y muy nostálgicos del régimen y demás, y que justifican el golpe de Estado, esto... Se lo callan, ¿no? Para decir, ¿ves qué datos más malos tenía la Segunda República? Hubo datos bastante malos en economía, pero esto por si acaso se lo callan. Y hay que tener muy claro eso. Hubo un cierre patronal en toda regla. En toda regla. Una guerra contra la reforma en toda regla. Que eso, lógicamente, lo que demuestra es el carácter reaccionario de las élites. La oligarquía financiera y terrateniente, ¿no? Y que impedía a la Segunda República avanzar realmente. ¿Bien? Pero no solamente fueron los terratenientes los que reaccionaron contra la reforma, sino que también las masas obreras. En este caso, las masas campesinas y, bueno, los trabajadores del campo. Y los jornaleros, los trabajadores agrícolas, protagonizaron ocupaciones de tierras, talas de árboles, quemas de tierra. ¿Por qué? Porque la reforma se juró que les iba a beneficiar y no les beneficiaba. Se dieron cuenta que era todo un paripé. Bueno, un paripé no, pero es debido... Que se aplicó lentamente debido a la esencia socialdemócrata y reformista del gobierno, ¿no? Y, bueno, estas acciones fueron reprimidas por el gobierno. Fueron reprimidas por el gobierno republicano. Por ejemplo, la masacre de Casas Viejas, que eso me imagino que lo conocéis muchos de vosotros. O nuestro pueblo, por ejemplo, en Pasaya también hubo represión, que hubo hasta ocho muertos. Entonces, pues, incluso Largo Caballero, Largo Caballero, el famoso bolchevique, Largo Caballero, ¿no? El Lenin español. Eso es, el Lenin español, algo de bromas, porque mucha gente de Vox, del PP, propio Ramón Tamames también, ¿no? Pintando a Largo Caballero como una especie de comunista. Pues el propio Largo Caballero, entonces, pedía que estas protestas fueran reprimidas. Incluso que se prohibiera el derecho a huelga. ¡Wow! Un comunista increíble. Entonces, tal como dice Paul Preston, el historiador Paul Preston, la Segunda República empleaba el mismo aparato represivo y los mismos métodos que la monarquía. Entonces, eso es lo que tenéis que ver realmente sobre la Segunda República y del carácter de la socialdemocracia, que nunca superó esa barrera y que, debido a su esencia, literalmente lo que hicieron fue mantener ciertos aparatos represivos, bueno, casi en su totalidad, y no contentó ni a la élite ni a la clase trabajadora. Y tuvo reacción por ambos bandos. Y luego, bueno, pasando a otra reforma que tiene mucha importancia, pasaríamos también a la separación o a la no separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, tenemos que imaginarnos, pues por ejemplo, aquí en España, si hasta hace muy poco, incluso hoy en día, la Iglesia tiene gran importancia en el día a día de las personas, incluso en la educación de la gente, en la educación pública incluso, imaginémoslo, a comienzos del siglo XX. Es decir, intentaron, ¿no?, mediante estas reformas también, crear una separación entre la Iglesia y el Estado. Pero bueno, ya hemos visto con el primer ejemplo que estas reformas fueron tibias y no contentaron a nadie. Y aquí también, bueno, se intentó un poco separar este aspecto, pero la reforma, otra vez, fue tan tímida objetivamente que lo único que hizo fue, primero, enfadar a las masas que podían buscar una separación mayor, y por el otro lado, enfadar también a las élites religiosas, que lo que hizo fue ver su futura caída o que veían sus privilegios en peligro. Con lo cual, como hemos visto en la reforma previa, pues bueno, al final no contentó ni a uno ni al otro. Al final, las clases explotadoras, la burguesía de esa época sobre todo, sí que se sostentaba, de cierta manera, con el poder de la Iglesia y su ideología, y al final también era un quiprocuo entre estas élites. Y además, es que eso es tanto que después, cuando Franco acaba tomando el poder, todo lo que, política, ideológicamente, lo que acaba imponiendo Franco es el nacionalcatolicismo, para que veáis realmente el sostén que era la Iglesia para las clases explotadoras de entonces de España, ¿no? Eso es. Así que imaginemos que, bueno, veamos que al final el reformismo no lo criticamos en vano porque nos parece tibio, sino porque al final va a crear un papel reaccionario para nosotros y nos va a hacer más daño que beneficios. Después tendríamos también la reforma militar de Azaña, que, bueno, de reforma la verdad que en el papel seguramente sí que lo sea, pero, vamos, poco tuvo de reforma. El ejército español tenemos que tener en cuenta que era un ejército bastante atrasado y que desde 1898 ya España militarmente no tenía ni fuerza ni nada. Estaba burocratizado, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un aspecto bastante interesante de la historia española que es la tradición a los golpes de Estado que suele haber desde dentro del ejército del país. Entonces, podemos observar que a la hora de crear esta reforma el gobierno de la Segunda República no tuvo en cuenta esto y, pues, al parecer dio... Bueno, les dio a los militares que no simpatizaban con la Segunda República la opción de que se diesen de baja, pero con el sueldo íntegro que tenían en activo. Es decir, que te des de baja con el sueldo íntegro, pero es una reforma, pero no. ¿Qué pasó? Que luego, de repente, a los cinco años de la proclamación de la Segunda República, en 1936, aún después de dada la reforma militar, los propios golpistas que dieron el golpe de Estado y que después crearían la... o, vamos, liderarían la dictadura del general Francisco Franco, pues salieron desde las entrañas del propio ejército de la Segunda República. Es decir, hay imágenes bastante famosas de Francisco Franco jurando la bandera republicana, etc. Es decir, tenemos que imaginarnos la poca fuerza real que tuvo esta reforma y que, otra vez, al final, a los únicos que les perjudicó fue a los de siempre, a la clase obrera, porque a las élites de lo que les sirvió fue para poder ir viendo que sus privilegios podían estar en peligro, con lo cual había que dar pasos adelante. Y lo que hay que tener en cuenta también es que todo nuevo gobierno que se haya puesto por un cambio radical o revolucionario siempre tiene que controlar el ejército. O sea, siempre. Y realmente, la reforma militar... O sea, hubo unos cambios en cuanto a unos méritos de guerra y demás que sí mosqueó a varios militares, pero la mayoría de los golpistas se quedaron en el ejército. Y tú has dicho en el 36, pero no hay que ir tan lejos porque estuvo la sanjurjada de por medio. Entonces, claro. Y eso demuestra que las reformas hazañistas fueron un verdadero chiste. Fueron un chiste. Pero tenían intenciones buenas, de intenciones no se comen. De intenciones no se comen. Entonces, eso es lo que hay que criticar ese primer bienio. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas reformas fueron tan tímidas y se aplicaron tan lentamente, ya sea en el campo, con la iglesia o con los militares, que fijaros el carácter reaccionario de las clases explotadoras de entonces que les llegó a mosquear. Y les llegó a empezar a complotarse en la sanjurjada, pero no triunfó. Entonces ya buscaron la vía electoral. Y tener en cuenta también que Hitler ya había llegado al poder desde la vía electoral, haciendo sus trampas y sus chanchullos. Pero había llegado por la vía electoral. Entonces, la reacción... Sí, los sectores más reaccionarios de España, no voy a decir fascistas, porque el fascismo en verdad, bueno, estaba ahí pero no era un pilar. Esto también hay que decirlo porque mucha gente dice, no, porque el segundo bienio fue fascista. No, no fue fascista. Pero sí había fascistas. Y lo que hay que entender aquí es que esas reformas tímidas mosquearon a la oligarquía y empezaron a reaccionar políticamente. Bien, ganaron las elecciones. Las derechas ganaron las elecciones el segundo bienio. Y ahí, literalmente, empezaron a descomponer todo lo que habían hecho en el primer bienio. Y no solamente descomponer, sino que, bueno, empezaron a agrupar dentro de esa agrupación reaccionaria, pues a terratenientes, a la iglesia, a los sectores más religiosos, al ejército. Y bueno, y ahí también se ve el carácter reaccionario del segundo bienio, pues por ejemplo, con la primera conformación del grupo monopolista de Estado, que puede ser la... ¿Cómo se llama? La Unión Nacional Española, que agrupaba hasta 180 empresas amparadas por el Estado, lógicamente. O la creación de la CEDA, ¿no? La Confederación Española de Derechas Autónomas, también, con Gil Robles, ¿no? Claro, era un periodo de reacción. Era un periodo de reacción al primer periodo reformista, ¿no? Ya estaba en la Segunda República, pero lo que no querían eran cambios radicales respecto al pasado. Y lo que hicieron fue, literalmente, pues intentar mantener el status quo de cuando era una monarquía, pero ahora con una república. Pero se me tenían en mente también darle un carácter autoritario, ¿no?, a la Segunda República. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que, por ejemplo, muchos militares que participaron en la Sanjurjada fueron amistiados, también. Se empezaron a formar las primeras organizaciones paramilitares fascistas. A modo reacción se forman también los primeros grupos de autodefensa proletaria o comunistas, como pueden ser las MAOC, ¿no? Las milicias antifascistas, obreras y campesinas. En el PSOE, por ejemplo, para que os deis cuenta también que esto llega a afectar al sector más izquierdista del PSOE, liderado por Largo Caballero, también acaba, bueno, agrupando a la mayoría del grupo socialdemócrata con él. Y que se creó también las alianzas obreras, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Que era una especie de boicot por parte de la socialdemocracia para que no se crearan esos frentes populares que ya se estaba hablando en la Comintern, que era un poco, pues, hacerle ese contrapeso, ¿no? Al PCOE que estaba cogiendo fuerza, sobre todo en el periodo de reacción. Y hay un hecho clave en el segundo bien. Y aparte, todas estas cosas que he mencionado, que son ir para atrás, hay un hecho clave, que es, bueno, hasta en el propio gobierno reaccionario y en los propios sectores reaccionarios hay reñas. ¿Vale? Siempre hay ajustes de cuentas entre la burguesía, que repetimos, nosotros nos dan igual los ajustes de cuentas entre la burguesía. Y, bueno, había inestabilidad política y descontento popular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se hace un primer intento para meter a tres cedistas en el gobierno. Y esto lleva realmente a una especie de llamado a la huelga general para darle un carácter insurreccional y, bueno, a lo que pasó en Asturias, ¿no? Sí, bueno, tampoco queremos entrar de lleno a hablar sobre la insurrección de las Asturias o el octubre asturiano, ¿no? Ya tenemos en Red Planeta un vídeo sobre ello, así que si queréis saber más, pues, simplemente buscadlo y ya. Pero, bueno, nos interesa mucho hablar de la insurrección de Asturias porque, aunque la huelga insurreccional se llamó en todo el país, al final, donde más éxito tuvo fue en Asturias. También hay que recalcar que esto no es casualidad, que unos años antes también algunos mineros asturianos con algún otro vasco catalán y tal y gente del PCE se fueron a la Unión Soviética a las escuelas de cuadros a formarse y qué casualidad que a los pocos años de ahí también tuviesen ya las armas teóricas para actuar. Es decir, esto lo que sirvió fue de una experiencia una experiencia revolucionaria, una prueba de fuego también para, en este caso, para la clase obrera o para los mineros asturianos para ver la fuerza que tenían cuando los antifascistas, los obreros, se unían y se levantaban en contra de lo establecido. Es decir, que una experiencia salga exitosa o no, el éxito puede ser muy relativo. ¿Por qué? Porque esto al final fue una experiencia acumulativa más que pudo servir para en un futuro ver la fuerza que se puede llegar a tener. Con lo cual, pero, como siempre decimos, ¿no? Hay una acción, sí, pero es que luego esto también crea una reacción. ¿Por qué? Porque para, bueno, incluso para, creo, no sé si fue Tamames que dijo que la guerra civil comenzó en el 34 con la insurrección de Asturias, ¿no? Es decir, esto también sirvió para los sectores más derechistas, más fascistas, incluso, incluso para Franco y todos estos, los que en un futuro darían el golpe de Estado, para ver que había peligro, que la gente estaba organizada, que esas organizaciones no eran moco de pavo, que podían llegar a tener mucha fuerza y que había que andarse con ojo. Con lo cual, se puede decir, prácticamente, que fue un entrenamiento para la guerra civil que se vendría de ahí a unos pocos años. Una escuela revolucionaria, diría yo, o sea, más bien, pero también fue una escuela revolucionaria, no solamente para la casa trabajadora, sino, por ejemplo, para Franco también, porque participó en la insurrección de Asturias. No me vale entender, no participó con los mineros y demás, sino que participó reprimiéndonos. Entonces, bueno, sí, una escuela revolucionaria, pero también un entrenamiento para los represores también, ¿no? Y, bueno, lo importante es que después de la insurrección de Asturias, por ejemplo, el PSOE, literalmente, se lava las manos. O sea, el PSOE se lava las manos y es aquí donde crece el PCE, el Partido Comunista de España. ¿Por qué? Porque reivindica esa lucha. Lo reivindica mientras que el PCE no lo hace. El PSOE. Perdón, eso es, el PSOE no lo hace. Y el PCE que ya se había desechado de todos esos sectores más sectarios ultraizquierdistas del partido, ya estaba José Díaz Ramos, por ejemplo, al frente, Enrique Alíster y compañía, ¿no? Bueno, entendieron muy bien, analizaron muy bien cuáles eran las reivindicaciones de las masas y ellos las plasmaron en su ideario. Amistía, verdadera reforma agraria, lucha contra analfabetismo, consecución de una república verdaderamente democrática y de nuevo tipo, como bien has dicho tú y lo vuelvo a leer, una república democrática parlamentaria de nuevo tipo y de profundo contenido social. ¿Bien? No es una república socialista. Aquí es donde algunos sectores más más revolucionarios barra de izquierdistas critican al PCE, ¿no? De que dicen, ves, es que ni siquiera luchaban por una república socialista. A ver, entendían muy bien los hechos, entendían muy bien qué momento estaban y en ese momento en que las masas estaban al pil pil, como quien dice, ¿no? Y había unas reivindicaciones, el PCE lo que quería decir, eh, nosotros estamos con vosotros, mientras que los otros de izquierdas literalmente se están lavando las manos con lo que ha pasado en Asturias, se han ido muertos, se han ido detenidos, nosotros hacemos nuestras reivindicaciones y vamos paso a paso. Lógicamente queremos el comunismo, lógicamente queremos la república socialista, pero se adelantan bastante hablando de república democrática de nuevo tipo, ¿no? Y de profundo contenido social. ¿Por qué? Porque se adelantan las repúblicas populares y eso también es, bueno, de elogiar, ¿no? Otros lo criticarán literalmente y ya está, porque no fue una república socialista. Bueno, bien, pero lo que hay que entender es que se adelantaron en ese sentido y sobre todo el PCE en ese momento supo aprovechar todo ese descontento que había dentro del movimiento antifascista, porque si bien, por ejemplo, durante la historia revolucionaria y el movimiento de la segunda república los anarquistas, por ejemplo, tenían bastante fuerza, no hay que negarlo, el PCE supo trabajar muy bien para intentar ser la vanguardia del movimiento antifascista en aquel momento y ya sé que va a salir el derechista de turno y a decir, pero es que había muy pocos fascistas, pero es que cuando estamos hablando del movimiento antifascista en ese momento estamos hablando de aquellos que defendían la república y aquellos que luchaban contra ese sector reaccionario, que generalizaron el término y llamaron a todos fascistas, sí, lo hicieron, pero también es una manera de ganarse las masas, que luego históricamente no esté el todo correcto, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo, pero hay que entender los hechos y hay que entender en qué papel están y en qué momento estaban y los años en los que estaban también y que la gente entendía mucho más fácil de caracterizar a la ceda como fascista cuando fascista, fascista no era, era mucho más fácil caracterizarlo de esa manera y no empezar no, porque es derecha conservadora, no sé qué, no, entonces, bueno, creaban hombres de paja, pero es que de cierta manera también era necesario en ese momento y bueno, en febrero ganaban las elecciones el Frente Popular y, bueno, se suele hablar del famoso tongo, que hubo tongo en las elecciones, que se boicoteó y demás, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en eso porque no puedes desmentirlo, no, porque dedicaremos un vídeo a ello y da un vídeo de bastante largo la verdad, entonces no queremos alargar este vídeo a cuatro horas, entonces, lo dicho, lo dejaremos para otro vídeo, pero lo importante, ganaban las elecciones y para aquellos años ya los condiciones eran diferentes, ¿por qué? porque la clase trabajadora había experimentado la unión en la lucha en Asturias, por ejemplo, bueno, y el resto de regiones de España también, habían comprendido que una república per se no servía de nada porque, por ejemplo, habían experimentado el segundo bienio que había sido sumamente reaccionario y que había que solucionar los males de España pero partiendo de una participación popular, democrática y siempre teniendo la vista puesta en la consecución de una república socialista. también se había cambiado la actitud para con la Unión Soviética, también, se habían constituido milicias antifascistas, se tenía la intención ahora con el Frente Popular de llevar a cabo esas reformas que no se llevaron a cabo en el primer bienio, lógicamente, que eso lo que demuestra es el grado de concienciación de la clase trabajadora en ese momento y eso se traduce por ejemplo en el enorme auge que tuvo el PCE en ese momento, se convirtió en un partido sumamente importante en España el PCE en aquellos años y, bueno, incluso los anarquistas, el movimiento anarquista también es bastante grande en esos momentos y eso demuestra de cierta manera la bancarrota y la ineptitud de la socialdemocracia española y, bueno, como los sectores más radicales o tiran para el comunismo o tiran para el anarquismo había un carácter sumamente revolucionario en las masas trabajadoras y se quería un cambio revolucionario si en el primer bienio llevaron reformas muy tímidas y ya tuvieron cierres patronales boicots represión por parte de la oligarquía financiera y terratiniente imagínanos ahora con el Frente Popular lo que no iba a tener España por parte de los sectores más reaccionarios de España ¿qué es lo que tenía? un golpe de Estado literalmente un golpe de Estado porque ese golpe de Estado no se da para salvar a España del comunismo no se da para salvar a España de que se convierta en un país satélite de la Unión Soviética no no se da porque ni siquiera las élites quieren cambiar no tienen miedo a ese desarrollo democrático burgués de manera popular porque toda esa transformación capitalista luego se da con el régimen franquista se acaba de España en el 78 como un país capitalista puro pero aquí lo que tenemos que entender muchos comunistas es ¿cómo se da ese desarrollo capitalista? ¿entras a la zaga de los sectores más reaccionarios o lo hacemos nosotros? ahí está la cuestión y esto lo entendieron muy bien las élites reaccionarios me dijeron no, no, no no vamos a dejar que la gente lo haga no vamos a dejar que eso se convierta en un en un en un movimiento popular que pueda generar un cambio en España entonces tiraron literalmente un golpe de Estado un golpe de Estado con la ayuda de más de los sectores más reaccionarios no solamente de España sino del mundo Mussolini Hitler y compañía ¿no? y bueno es importante como antes hemos dicho ¿no? la teoría es decir cómo denominó el propio PCE en este caso a la guerra civil española que la denominó guerra nacional revolucionaria esto a veces nos pensamos que le llamamos guerra nacional revolucionaria porque sí porque es en España y porque son comunistas pues quieren revolucionario no es decir volvamos a lo que antes ha dicho ayer ¿no? y lo hemos comentado de José Díaz Ramos que decía que quería una república de nuevo tipo con fuerte contenido social con lo cual como se quería conseguir algo revolucionario para aquella época que es un algo una organización de Estado con fuerte contenido social era revolucionario para aquella época y nacional ¿por qué? porque se quería luchar por la soberanía nacional en este caso de España para poder crear una guerra que ganase esa soberanía nacional y poder crear un Estado mediante unas reformas bueno, no mediante unas ambiciones revolucionarias es decir guerra nacional revolucionaria y aquí me me parece muy importante subrayar el hecho de que por ejemplo hemos cursado el bachillerato la selectividad en España solemos aprender esta parte de la historia como este temario como segunda república y guerra civil es decir como si uno fuese culpable de lo otro como si el frente popular fuese ya el desencadenante total para el golpe de Estado que causa consecuencia casi en cierta manera que fue porque querían llegar a unas reformas que las élites no las querían sí pero bueno muchas veces solemos pensar que si España estaba dividida miedo al comunismo frente popular en el gobierno huelgas casi todos los días si vamos a cualquier país europeo de esta época a Francia sin irnos más lejos hasta el frente popular huelgas miedo al comunismo es decir era algo muy común ¿qué pasó? que aquí cuando vieron que había posibilidades de que llegasen a a tomar unas unas reformas ya muy importantes literalmente dieron un golpe de Estado pero para defender sus intereses y no hay más es decir la guerra la guerra civil la guerra nacional revolucionaria fue culpa de un golpe de Estado fallido y ya está y no hay más ¿qué pasó? que las élites burguesas junto con sus títeres llamémosle que estaban todavía dentro de de las fuerzas armadas españolas lo que hicieron fue ya desde hace bastante ya hay un escrito si no me equivoco del 25 de mayo donde ya alentaban a a los militares a empezar a sublevarse contra contra los jefes que defendían la segunda república etcétera y de ahí que el 18 de julio pues se diese la la insurrección si queréis saber más bueno hay un libro que es muy denso no por páginas sino por el tema que trata que es porque el 18 de julio de julio arostegui donde habla de los cinco primeros días del levantamiento y explica el cómo esto ya estaba preparado de antes y simplemente fue que las élites querían defender sus intereses yo sí quería decir dos cosas es decir que es solamente importante lo que has dicho en respecto a por ejemplo Francia que también había un frente popular movimiento revolucionario vemos también hoy en día vemos el carácter combativo de la clase trabajadora francesa pero que es lo que ocurre que incluso el carácter de las élites españolas en ese momento obligar que a financiera y terrateniente era mucho más tradicionalista y también como Francia ya había ya se había desarrollado capitalistamente aún más de lo que tenía que hacer España imaginaos cuál era el carácter reaccionario de aquellas élites que ni siquiera querían eso bien entonces esos son los motivos del golpe de estado y segundo apunte el golpe de estado no fue victorioso que eso es lo que Franco vendió durante toda su vida hablando con mi abuelo por ejemplo pero el golpe de estado salió bien no el golpe de estado no salió bien si no no habría guerra civil si hubiera triunfado el golpe de estado no habría guerra civil porque la guerra civil se da porque el golpe de estado no triunfa y tiene que haber tiene que alargarse tiene que haber una guerra que se prolonga en el tiempo entonces eso es sumamente importante y ahora ya para ir terminando queremos dar unos apuntes finales unas conclusiones el más importante no fue una república socialista no fue una república socialista hemos visto la caracterización del pce que en el 31 decía no apoyar la segunda república porque era una república democrático burguesa partido comunista de españa ¿cómo va a ser una república socialista? no pero en el 36 en el 36 tampoco si se hizo un frente popular y además los sectores más consejistas los sectores anarquistas lusenburguistas critican incluso el frente popular del 36 ¿por qué? porque dicen que fue un método de la comintent para practicar la conciliación de clases y demás entonces ahí vemos por ejemplo también que dentro de un movimiento comunista yo puedo aceptar algunas críticas que hace el lusenburguismo y demás yo soy marxista leinista no me considero otra cosa pero también hay que tener en cuenta esas críticas ¿para qué? para decir ¿y por esto por qué lo dicen? lo que refleja eso es que tampoco la república entre 36 es una república socialista y menos aún el frente popular era un partido comunista si ni siquiera en el gobierno había comunistas o sea no había era un frente popular que se le puede hacer las críticas pertinentes a los frentes populares porque bueno vas de la mano de la socialdemocracia y de ciertos sectores de la burguesía pero responde a una estrategia y táctica que es ganarte a las masas trabajadoras porque mientras que como bien he dicho mientras que el PSOE y de Azaña y compañía esta vez empujados por las masas trabajadoras y populares sí estaban en disposición de llevar a cabo reformas las reformas que dejaron atrás a medio camino a medio hacer en el 31 esta vez estaban en disposición de llevarlas a cabo mientras tanto el PCE estaba trabajando en las calles con las Mao que después se convierten en el quinto regimiento por ejemplo eso deja entrever cuál era la estrategia y táctica llevada a cabo por entonces por el partido comunista por muchos partidos comunistas que vienen literalmente de la Comintern no es que la Comintern era literalmente un ministerio de exteriores de la Unión Soviética no comparto esa crítica creo que es importante también hablar de que la gente muchas veces no es consciente de las necesidades de un cambio de un avance que tenía el Estado bueno no solo el Estado sino toda España en esta época y estos cambios que necesitaban no eran cambios bueno si podrían ser revolucionarios ¿qué serían mejor? sí pero eran democrático burgueses empresarios sí, sí por eso es decir si unas reformas tan tibias como las que hemos hablado al principio del vídeo ya sirvieron para para la sanjurjada o para que las élites ya empezasen a a temblar a empezar a ver su final imaginemos cómo estaba la sociedad española creo que hemos resumido bastante bien pero de manera general obviamente cómo estaba con lo cual que había también miedo a la Unión Soviética a la Comintern sí que bueno pues como siempre como antes hemos dicho que llamando fascista a la ceda puedes acercar a ciertos sectores llamando comunistas a largo caballero puedes acercarte a otros sectores entonces esto de que querían convertir a España en un país satélite y tal yo creo que hemos dejado bastante claro que en este caso no era así y que para aquellos que dicen que no pero el PCE defendió un régimen burgués democrático burgués liberal decimos sí pues sí lo hizo pero es que en aquella época era lo que había que hacer objetivamente pero eso como puede ser es que estos mismos también que hacen esas críticas hacen la misma crítica que pueden hacer a Siria en la guerra de Siria que es mejor que destrocen Siria y se pongan los yihadistas hemos visto lo que han hecho esto es lo mismo además la experiencia lo avala porque vimos después que supuso la represión franquista que después de la entrada de los dólares de los americanos y demás y que Franco consiguió dar una modernización capitalista así perdiendo soberanía lo social cero patatero y sobre todo el flujo el dinero yanqui ¿no? entonces claro eso todo hay que tenerlo en cuenta y que eran cambios necesarios o sea cambios necesarios ¿bien? y luego es cierto que la segunda república arrastró muchas deficiencias económicas por supuesto o sea por supuesto la segunda república no se destaca por sus buenos datos económicos ¿no? eso la gente yo veo mucho gente izquierda muchas republicanas incluso muchos comunistas que romantizan este periodo incluso en cuanto a lo económico económico deja bastante que desear ahí cuando unos derechistas o incluso fachas hacen esa crítica tienen parte de la razón porque los datos económicos si uno investiga muy buenos unos que sean pero estos estos personajes también omiten una cosa muy importante es que estamos viendo toda la inestabilidad política que había o sea cierres patronales tierras sin cultivar golpes golpes de estado por parte de los militares reacción por parte de las masas trabajadoras y su reacción de Asturias o sea es un periodo de inestabilidad política constante igual que la república de Weimar igual igual una inestabilidad constante y con eso no puedes acometer un desarrollo económico capitalista correcto no puedes si por algo se caracterizan las dictaduras es por cierto estabilidad política que eso permite un desarrollo económico eso es cierto pero a costa de que a costa de cuantos muertos y en nombre de que ideas eso es lo importante y ya para terminar la típica crítica que esto lo hacen la gente más comunista lo hacen estas críticas de que lo que has dicho tú el PC defendió una república democrático burguesa y en la guerra civil sí la defendieron y mucha gente propone no pero es que en vez de enfocarse en ganar la guerra lo que habrían hecho es enfocarse en crear consejos consejista crear consejos hacer la revolución en la guerra y se hubiera ganado la guerra habría existían las condiciones necesarias para esa victoria revolucionaria proletaria de verdad porque aquí tenemos dos ejemplos tenemos Rusia tenemos Alemania en Rusia triunfa porque hay un partido fuerte que está liderando eso y porque bolcheviza los consejos los soviets en Alemania no hay un partido fuerte y se basa no en lusenburguismo no en los consejos y más ¿dónde acaba? la socialdemocracia actuando igual que la derecha y después Hitler en poder en España mirar cuando había ciertos sectores como puede ser el POM que era pseudo-trosquista filo-trosquista que ya dedicaré un vídeo si el POM era trotsquista o no pero el POM y luego tienes a los anarquistas haciendo la guerra la revolución en mitad de la guerra así que eso es lo que hay que tener en cuenta de que sí que era lo idóneo era lo ideal y demás crear consejos una dualidad de poder sí pero ¿hubiera triunfado? eso es lo que tenemos que preguntarnos y además tener en cuenta la gente que critica esto y dice que había que crear consejos y demás y dar en la revolución aprovechando la guerra la estrategia del PC era otra que ¿dónde se ve la materialización de esa estrategia? en la segunda guerra mundial tenemos el caso de los yugoslavos o el de los albanos tenemos ese ejemplo ¿de qué? de porque era lo mismo era la lucha por la liberación nacional o sea por eso también me hace gracia que iban a convertir en un país satélite pero si caracterizaron la guerra como guerra nacional revolucionaria por la lucha de la soberanía popular no iban a luchar simplemente para que después se quedaran bajo el paraguas de la Unión Soviética que iban a la Unión Soviética como aliado lógicamente que sí pero no que convertirse en un país satélite pero lo que quiero decir era una lucha de liberación nacional revolucionaria además que iba en pos de ganar la guerra a los fascistas a los sectores más reaccionarios a los nazis y fascistas también ganarles porque estaban aquí los alemanes y los italianos ganarles y en la lucha prestarse demostrarse con las armas en mano ante las masas trabajadoras como la verdadera vanguardia real que en caso de una posible victoria pues se podría construir en un momento determinado en un momento concreto una especie de nueva democracia como Menablomao por ejemplo pero que fuera encaminado una república socialista pero lo importante era mostrarse ante las masas trabajadoras como los que estaban refiriendo realmente la patria de ahí José Díaz Ramos que decía que ellos los comunistas los republicanos antifascistas eran los verdaderos patriotas no los franquistas no los golpistas esa era la estrategia si se hace la otra estrategia de revolución en la guerra ¿cómo vas a defender esa revolución de la que estás hablando? no constas de un aparato no tienes disciplina y se vio en los distintos momentos que se hizo como por ejemplo en mayo de Barcelona que tengo dedicado las jornadas de mayo en Barcelona que tengo dedicado un vídeo que podéis ver o de dónde viene la palabra quinta columna literalmente o sea como decía era mola el que decía que cuatro cuatro columnas marchan para Madrid y una nos está esperando allí la quinta columna que se refería literalmente a la gente que estaba actuando dentro del movimiento republicano supuestamente antifascista pero como quinta columna es decir como gente que estaba socavando el movimiento entonces eso lo que hay que tener en cuenta que sí idealmente sí pero hay que tener en cuenta que hay que a cada momento histórico una política concreta y en mi opinión la política que adoptó el PCE de defender la segunda república de los fascistas les demostraba ante la clase trabajadora que estaban defendiendo realmente España de los fascistas de los nazis y del sector más reaccionario del país al final yo creo que se ve bastante claro que de los sectores que más creció desde el comienzo de la guerra civil fue el PCE el sector comunista dentro de la segunda república ¿por qué? porque ya habían tenido la experiencia como hemos dicho durante todo el vídeo de los izquierdistas reformistas intentando llegar al poder y cambiar todo al final no cambian nada luego llega la derecha como reacción de nosotros y lo vamos a cambiar luego al final tampoco llega nada entonces en una situación donde el pueblo está harto donde ya ha tenido experiencia con esos voceros que al final son voceros del capital luego es el PCE donde llega y dice no, no, no esto hay que hacerlo así y al final cuando cuando vemos que las masas populares crean afinidad para con ellos se les acercan y de verdad pueden ver un futuro diferente es ahí donde vemos que está el acierto y también donde vemos que se puede decir que está el que ciertos países europeos no apoyasen la guerra civil española ¿por qué? porque si estuviese al mando Largo Caballero pues según o su sector más políticamente liberal económicamente liberal del PSOE digamos que sí que podrían llegar a apoyarlo porque no supondría ninguna amenaza pero como el PCEA estaba tomando tanta fuerza pues obviamente no iban a entrar además a mí lo que me hace gracia es que parece que actualmente el gobierno español se olvida lo que hicieron con ellos en la guerra civil y luego totalmente dispuesto a ayudar a Ucrania por ejemplo de que esos mismos países que han incitado a ayudar a Ucrania con todo tipo de armas esos mismos países dijeron no no la guerra civil española es un asunto privativo de los españoles ahí se quedan y que lo que ocurre igualaron al gobierno legítimo con los golpistas entonces ni unos ni otros podían recibir su ministro de petróleo armas y demás que lo que ocurre es que los nazis y los fascistas sí ayudaron a Hitler oye a Hitler a Franco y el gobierno republicano español pues tuvo la ayuda de dos países y se lo agradecemos enormemente que son la Unión Soviética y México estamos solamente agradecidos todos los republicanos actuales estamos solamente agradecidos y creo que los comunistas debemos reivindicar la segunda república creo que fue un episodio sumamente importante en la historia de España pero no podemos dejar ni que la demonicen unos ni que la romanticen otros sino que analizar con los errores que hubo con el reformismo que hubo y con el carácter per se la segunda república que fue una república democrático-burguesa pero parece que algunos comunistas tienen alergia también a reivindicar ciertos periodos de la historia que son democrático-burgueses por ejemplo yo creo que debíamos de reivindicar a Rafael de Río un señor liberal pero para el momento revolucionario y dirán sí pero los revolucionarios en ese momento en la guerra civil era haber dado una revolución paso a paso camaradas o sea no pretendamos hacerlo corriendo y mal hay que hacer paso a paso y yo creo que estaba bastante meditado sí también desde la Comintern sí de acuerdo pero estaba bastante meditado la estrategia y táctica que se quería llevar a cabo en la guerra civil y tenemos dos ejemplos Yugoslavia y Albania que la estrategia era similar no igual y adoptar las condiciones nacionales de esos países pero bueno China salvando las distancias incluso pero ahí están los ejemplos y un poco por ahí la estrategia y táctica del PC así que bueno creo que tenemos que reivindicar la segunda república yo tengo escrito mi primer libro sobre bueno trato la segunda república también aunque en esta teorizo cómo sería la tercera república también recomiendo enormemente leer algunos de los escritos de José Díaz Ramos de aquellos años y nada lo vamos a dejar aquí ¿no? bueno ya sabéis voy a dar la chapa de siempre si os ha gustado dar like si no suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo vamos a dejar el enlace de Paypal para adorarnos dinero y ahora vamos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos también tenéis los documentos de Google Road tanto los escritos por nosotros como los que hemos editado y pasadnos por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y nada seguidnos en las redes sociales Twitter Facebook Instagram y TikTok donde subimos contenido a diario o casi a diario así que bueno camaradas esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas gracias